10. Petrolero en el Báltico Desde las pasadas dos décadas, las condiciones climatológicas adversas han hundido más de 200 superpetroleros y barcos mercantes de más de 200 metros de eslora. Se cree que las olas gigantes han sido la causa principal en muchos de esos casos. En el mes de enero de 2021, durante una fuerte tormenta en el mar Báltico, este petrolero ruso fue golpeado por una ola monstruosa, atravesándolo desde el costado con tanta fuerza que destruyó varias partes del puente. El momento captado en vídeo por las cámaras del barco es realmente aterrador, pero por suerte no hubo que lamentar ninguna víctima, ya que la tripulación, viendo la fuerza de la tormenta, se refugió en un lugar seguro. Número 9. Un tifón azota a un carguero En los últimos años, los meteorólogos y los científicos del clima han quedado asombrados por la rápida intensificación de varios ciclones y tifones tropicales en todo el mundo. Un fenómeno que se cree que es más probable en un mundo en calentamiento. Estos fenómenos alcanzan vientos sostenidos de más de 200 kilómetros hora y generan olas monstruosas de más de 15 metros. Este carguero se vio azotado por un tifón masivo en los mares embravecidos del norte de China. Las olas gigantes de más de 12 metros balancearon al barco como si fuera un juguete. Número 8. HMNZS Wellington Infierno en la mar. Es como un veterano de la Armada describió las condiciones en el Océano Antártico que obligaron a una expedición científica a las islas subantárticas a dar marcha atrás. El HMNZS Wellington fue azotado por vientos huracanados y olas de 16 metros, lo que lo obligó a alterar su rumbo y finalmente a dar la vuelta después de sufrir algunos daños superficiales. Los vientos alcanzaron los 166 kilómetros hora cuando el buque pasó por el Ojo de la Tormenta, en las cercanías de las Islas Esnares, con vientos huracanados del noroeste, azotándola durante la mayor parte del día. El capitán del buque, Phil Rowe, un veterano de la marina de 28 años de experiencia, lo describió como el peor mar en el que había navegado. Número 7. Olas de 20 metros. El 20 de mayo de 2017, una ola monstruosa en el Océano Antártico fue medida por la nueva boya de alta tecnología, propiedad de la consultora científica Mid-Ocean Solutions. La ola gigante de la altura de un edificio de seis pisos podría ser la más grande registrada, y los investigadores esperan que su nueva boya registre olas aún más grandes. Durante la tormenta masiva que generó esta ola monstruosa, el buque de la marina HMNZS Otago se encontraba de patrulla por la zona. En el vídeo captado por las cámaras del buque, podemos ver cómo el barco se enfrenta a un oleaje masivo generado por la tormenta que azotaba el barco con vientos de más de 150 kilómetros hora. Número 6. LPG Venere. La tripulación del LPG Venere vivió momentos de auténtico pánico cuando el buque cisterna de gas licuado se ve atrapado por un huracán. El vídeo fue grabado desde la cubierta el 19 de enero de 2013 y muestra al barco atravesando olas gigantes. Número 5. Golfo de Vizcaya. Algunas de las condiciones climáticas más feroces del océano Atlántico se pueden presenciar en el Golfo de Vizcaya. El área es el hogar de grandes tormentas durante los meses de invierno y se han reportado innumerables naufragios de barcos en el área como resultado del clima espantoso. De hecho, en los últimos años ha habido numerosos reportes de barcos que se han enfrentado a dificultades, a veces con graves consecuencias. Una prueba de la ferocidad de estas aguas la puede dar este vídeo grabado desde el crucero MV Columbus. En las imágenes se puede ver al crucero balanceándose en las olas masivas mientras lucha contra la tormenta. Número 4. MT Montego. Otra vez nos encontramos en los peligrosos mares del Golfo de Vizcaya, pero en esta ocasión es un petrolero el que se encuentra en medio de una tormenta masiva. Las imágenes son espectaculares. Podemos ver cómo el transportador de crudo se enfrenta a olas superiores a los 15 metros y a vientos huracanados de más de 100 kilómetros hora. Número 3. MV Arvin. El pasado 17 de enero de 2021, el buque MV Arvin se partió en dos en el puerto turco de Bartin, en la costa del Mar Negro. El barco de más de 45 años de antigüedad transportaba 2.900 toneladas de urea del puerto de Poti, en Georgia, al de Burgas, en Bulgaria. Pero debido al fuerte temporal, buscó refugio en el fondeadero del puerto turco de Bartin. Las imágenes de cómo se parte el barco, que se han hecho virales en las redes, muestran claramente que debido al fuerte oleaje, el buque se va flexionando repetidamente hasta que... definitivamente se parte. Número 2. Gran tormenta durante un ejercicio de la marina. Con una profundidad máxima de aproximadamente 7.400 metros y temperaturas entre menos 2 y 10 grados centígrados, el océano austral es conocido por sus duras condiciones climáticas. De hecho, es el océano más frío y donde se registran los vientos más fuertes de la Tierra. Este barco patrullero de la marina comprobó los peligros de estar en medio de una tormenta en esta zona del planeta. El barco se enfrenta a olas gigantes y a un viento extremo mientras realizaba un ejercicio de prueba. Número 1. Barco de pesca se enfrenta a olas de 10 metros. Este vídeo de un barco de pesca siendo azotado por las olas de más de 10 metros, nos enseña los peligros que enfrentan muchos de nuestros pescadores todos los días. Estas imágenes sorprendentes muestran al Harvester, un barco de pesca de bacalao de última generación, siendo azotado por vientos huracanados y olas monstruosas en el mar del norte, mientras la tripulación lucha por mantener el control del barco. Para el equipo, es sólo otro viaje, parte de la vida diaria de los héroes anónimos que pescan en el océano en condiciones extremas. Gracias. 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 Gracias.